Música Se aproxima el 31 de diciembre y en la calle 6 de marzo en Guayaquil aumenta la venta de monigotes Decenas de ciudadanos acuden a este lugar para comprar, según dicen a precios accesibles Personajes ficticios, salidos de películas y series de televisión se tomaron la calle 6 de marzo Lugar tradicional de Guayaquil, que en esta época del año es visitado por propios y extraños Para cotizar y comprar el monigote de su preferencia y quemarlo este 31 de diciembre Airoban, es para mi nieto 3 se va a llevar Sí, necesitamos un halls Siempre venimos acá a Guayaquil porque nos gusta venir acá ¿Y recorren las 6 de marzo? Sí, las 6 de marzo, ahora por los años viejos que crees que tenemos la guía, llegamos aquí porque nos vamos de Cuenca ¿Ya compró o va a buscar más? No, no, ya compramos todo lo que teníamos que comprar ¿Dos muñecos? Nada más, sí ¿Y qué tal encuentra los precios? Bastante accesibles Y es que quienes se dedican al arte de elaborar años viejos aseguran que hay para todos los gustos en tamaños y precios Esto de por aquí se está vendiendo, digamos, a 80, a 90, según la persona que viene acá ¿La gente pide reba? Claro, eso sí, pues regaten hasta lo último ¿Se le hace la reba? Sí, se le hace, claro, se le hace la reba, por eso estamos, para negociar aquí ¿Qué es lo que más lleva a la gente normalmente? Digamos, de aquí, de los puestos de nosotros, ya el respirador y el, como es el guayón De ahí igual los personajes tradicionales no pasan de moda, eso sí, todos los años se hace ¿Cuáles son los tradicionales? Capitán América, Batman, Spiderman, esos son personajes de todos los años Los artesanos esperan que con el pasar de los días sigan aumentando las ventas Marta Navarrete, Teleramo Noticias